Esto estaba todo inundado de agua, este trabajo con ese muro no sirve. O sea que no hicieron nada, no han hecho nada. No han hecho nada aquí, nada han hecho con eso. En toda esta casa me metieron el agua. ¿Y qué dice el ingeniero? Y que este ingeniero estaba por aquí, el ingeniero estaba por aquí. Anteriormente, antes de construir esta columna o los trabajos de monorrie, entraba mucha agua así. Yo nunca se había entrado aquí el agua, nunca. O sea que usted cree que esto le está afectando. Eso le está afectando mucho. Eso tenía que dejar un vaciado ahí para que la gente cruzara por ahí también y no hicieron nada de eso. Nada, se lo metió el agua para acá dentro y nunca se lo había metido el agua. Entonces después de los trabajos de monorrie. Después que hicieron esos muros, esa agua se la taja para acá. Después pasó un camión por ahí y la batió más fuerza. Entonces, ¿qué usted cree que deben hacer los ingenieros? Bueno, o hacer una canaleta para que el agua baje bien por ahí. O que le hagan algo porque ya uno no soporta más. ¿Ustedes pensaban que con estos trabajos ya...? Ya no iba a bajar el agua, pero ahora está bajando más. Sabemos que el gobierno no tiene que ver nada con eso. Esto es asunto de la compañía. Por no poner gente el pecho en los trabajos. El primer punto es que supuestamente la cantarilla iba de 60. Ellos la reducieron a 42. Estuvo de 42. Otra cosa, que pusieron gente en experto a poner registros. Y todos los registros que pusieron, los clientes eran hartos.